Muy buenas a todos gente, bienvenidos a otro video para el canal, bienvenidos a Garden Warfare 1 Hoy les traigo una partida con el ingeniero, una partida muy buena, sacada de acá de un stream del canal Y nada, agradecer a la gente que se haya sumado al canal, los nuevos suscriptores Y si les gusta, ya saben, dejen un buen like, suscríbanse al canal Y nada, me callo y lo dejo con la partida Nos vemos ¿Qué qué? ¿Estamos en el mismo mapa? Si ¡Mierda! 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 No, boludo, están todos cales, concha la banca ¿Pero cuántos son ellos? Ah, tiene uno de más Me cago en la madre Concha la madre Me cago en la madre ¿Qué es eso? Me cago en la madre ¿Qué es eso? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a ver Me quedé trabado acá Co de puta 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 Me voy a quedar defendiendo por acá nomás, cerca What the fuck No, tengo mucha gente por todo lado Mucha gente por todo lado What the fuck Dale la concha Dale la concha de barbada Dale la concha de barbada Yo la concha de barbada Yo la concha de barbada No se puede poner plantar acá Ah, let's go la concha de barbada Ah, la concha de barbada Ah, what the fuck? Guarda Vamos a trabajar ese loco, me están comiendo a full Ah, boludo, no me acabo de llegar Arreo, arreo Estoy en la mierda, estaba en la mierda Mierda, la reja de mierda esta A la mansión, a la mansión, no queda otra De la concha, nada más No puedo llegar Cuidado No puedo llegar No puedo llegar No puedo llegar No puedo llegar en serio? what the f**k? ah what the no, nos rompieron la cara